y pues me voy a empezar con español como solamente lo hago y pues estoy en mi teléfono no sé qué está pasando con mi laptop usualmente estoy utilizando uno de mis celulares para instagram y otro para facebook pero estoy utilizando dos celulares así que espero que no me salgo tanto de la pantalla pero vamos a ver hoy estoy hablando a mi mercado mis amigos que están en los estados unidos porque voy a estar hablando acerca de cvd de un nuevo dado que recibí mi orden y tengo una cosa nueva y hoy estoy hablando acerca de por qué es pues una buena idea de tener una mezcla de cvd con aceites esenciales y porque hay escoger pues la marca de natures ultra entonces si bien hay muchos tomé esta información de hecho tomé esta información de un sitio que si hagan revisos de varios productos de cvd entonces si bien hay muchos beneficios potenciales es importante combinar su aceite de cvd y aceites esenciales cuidadosamente para evitar efectos no deseados o no más comprar y ya mezclado como yo lo hago entonces para una explicación ya deben saber para qué deben estar utilizando los aceites esenciales diariamente si no lo saben suben de inmediato después a mi canal de youtube y busca el vídeo que hice acerca de por qué hay que utilizar la aromaterapia todos los días no es un lujo es algo que todos deben estar utilizando todos los días pero para los que necesiten una explicación breve qué son los aceites esenciales y cómo funciona aceite esencial es un término generalizado que describe un aceite concentrado derivado del material vegetal estos aceites altamente concentrados y generalmente se hacen presionados en frío las partes de la planta oa través de un proceso de destilación de vapor los aceites esenciales se pueden hacer parte de las semillas hojas tallos raíces e incluso los frutos de las plantas muchos aceites esenciales se divulgan para tener una variedad de beneficios para la salud cuando utiliza correctamente según se informa a través de la estimulación del sistema límbico muchos de estos aceites son capaces de lograr efectos fisiológicos y psicoactivos positivos algunos casos de uso potenciales para aceites esenciales incluyen siéntese feliz ayudar la de gestión calmar los músculos y las articulaciones cuidado de la piel ayuda para dormir entre muchas entonces han hecho muchos estudios y por ejemplo los aceites esenciales derribados de lavanda y el sándalo pueden promos proporcionar efectos calmantes de su olor solo otros como el aceite de menta pueden calmar el sistema digestivo cuando se toma por vía oral en pequeñas cantidades entonces como es como se interactúan y que son similares entre el cvd y aceites esenciales pues terpenos es un aceite que saques de los dos de aceites esenciales y de cvd entonces mientras que el aceite de cvd los aceites esenciales se hablan bastante terpenos han volado bajo alrededor hasta hace muy poco los terpenos son compuestos naturales que dan a las plantas sus aromas sabores y colores distintivos como era de esperar los terpenos se encuentran los aceites esenciales y ciertos tipos de aceites cvd la planta cannabis produce más de 100 terpenos diferentes y los investigadores han encontrado que muchos ofrecen varios beneficios potenciales para la salud el pineno por ejemplo se encuentra tanto en pinos como en plantas de cannabis y ha demostrado potencial como un reductor de ansiedad eficaz para acceder a los beneficios de terpenos en su aceite de cvd es probable que necesite encontrar un producto de amplio o completo espectro los aceites cvd de aspecto completo están hechos de toda la planta de cañamo artín a alternativamente algunos artículos hechos con el saldo cvd incluirán terpenos que se han añadido a producto terminado ya sea produciendo un aroma refrescante mejorando su estado de ánimo o ejerciendo beneficios en su cuerpo físico terpenos son componentes cruciales de los aceites esenciales y aceites de cvd por igual a través de un fenómeno conocido como el efecto de si se quito terpenos trabajan con los otros compuestos naturales en el aceite de cvd para producir beneficios amplificados para esta razón añadir más terpenos a la mezcla de aceites esenciales podría aumentar los efectos positivos que recibe de su aceite cvd entonces esta es la razón que debe utilizar pues una mezcla de aceites esenciales con cvd porque todos los efectos van a ser amplificados entonces unas unas mezclas que se pueden utilizar como aceite de vergomota otros cítricos con aceites de cvd puede ayudar con calmarse aceite de lavanda junto con aceite de cvd para amplificar el sentido de ayudar a alguien a dormir mejor aceite de menta y aceite de dvd puede aliviar el digestivo entonces porque entonces debe utilizar la marca de netures ultra pues ya está mezclado entonces hoy recibí esta que es para los las mascotas eso no lo tenía antes ya había en otro vídeo mostré la de menta de mezcla de cítricos de canela también tenemos esto que ayuda a los músculos se puede hacer un masaje y esta mezcla para calmarse esos dos son mis favoritos los encanta los utilizo en las noches entonces esta marca de natures es certificado de semilla a sello es puro y seguro de cero por ciento de ths vegano aprobado y sin gluten certificación de orgánico del usda libre de pesticidas entonces tienen ingredientes superiores y proceso superior que nos trae un producto superior entonces esto es lo que quería compartir con ustedes si todavía no lo saben tengo una clase pues mayormente va a ser en inglés acerca de pues por qué debemos utilizar el cvd este marco con aceites esenciales voy a pues enseña más en detalle acerca de cvd en sí que son los beneficios como utilizarlos pues voy a tener es estos productos y se pueden probar eso va a ser este viernes entonces en dos días a las seis y media en el big de tier 1 entonces estamos esperando a todos que vienen a nosotros para recibir esta información como usual si saben de alguien que necesita esta información por favor comparte el vídeo con ellos si alguien lo haya compartido este vídeo contigo por favor regresa con ellos para recibir más información acerca de este asunto si no lo han hecho síganme en youtube es mi nombre nomás sin encontrarles y con esto me voy a terminar y regresar repitiendo todo en inglés hasta luego bye ciao